Así es, muchísimas gracias compañeros en estudio, buenos días, estoy ubicado en el sector El Polvorín en San Pedro Sula, cerca de la 33 calle, donde a tempranas horas de esta mañana, los miembros del cuerpo de bomberos han informado sobre el incendio vehicular. Y al llegar a este lugar se trata de un microbus o un bus conocido como Coster, que hasta el momento pues se desconocen las causas del incendio, sin embargo por el hermetismo que se maneja en este lugar, pues aparentemente pues le prendieron fuego. Pero esa versión no la han confirmado igual las personas que se encuentran en esta zona, ha quedado prácticamente destruido este bus, las llamas pues lo han consumido casi en su totalidad. Solamente se han salvado las llantas porque rápidamente las personas que se encontraban aquí utilizaron extintor y también los miembros del cuerpo de bomberos han venido rápidamente para apagar la llama y repito, solamente se han salvado las llantas de este microbus Coster que estaba entendemos estacionado en este lugar. Cerca de donde ocurrió este incendio se encuentran dos puntos de buses, la ruta 7 de buses amarillos o grandes y también los pequeños, pero este se encuentra en uno de los pasajes cerca de un hotel muy conocido en esta zona, donde reitero ha tomado fuego en su totalidad y hasta el momento pues se desconocen las causas que originaron el mismo, pero ya se está investigando por parte de las autoridades policiales ya que hay mucho hermetismo por parte de las personas que se encuentran en este lugar. Es lo que puedo informar compañeros, a esta hora vuelvo a estudios principales.